Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, ya queda finalmente, después de todas estas ponencias, simplemente claucionar las formadas. Desde luego no puedo sin volver a agradecer la Junta Central de Suarios del Río Queires y el Embalse del Val, tan querida por nosotros, que haya contado de nuevo con el organismo de Cuenca para poder cerrar estas segundas formadas. He leído que ya están programadas y fijadas las terceras y esperamos poder volver a verlos. Insisto, y no me canso de repetir la importancia que tienen este tipo de jornadas desde un punto de vista interno para la formación de los agricultores y de las personas que gestionamos de una u otra manera el recurso del agua y desde un punto de vista externo hacia afuera lo que tiene de divulgación es un escaparate en el que todas las empresas y organizaciones que coincidimos en la gestión hidráulica para los distintos usos podemos aprender de todo ello y desde luego también forman parte de una estrategia de reivindicación que la agricultura y la autorización del agua debe legítimamente seguir desarrollando. Además, yo creo que también hay que ponerle un registro y también me gusta decirlo este carácter de hermanamiento que muchas veces las comunidades agregantes o el sector agrario suele tener y que yo creo que caracteriza a este sector por contraposición a otros y creo que es necesario mantener este tipo de encuentros porque además también he dicho en muchas ocasiones que creo que el sector agrario y especialmente el sector de remadío debe hacer más esfuerzo desde el punto de vista de comunicación y de información a la sociedad en general porque lo que no se cuenta no se conoce y lo que no se conoce no se entiende. Si perjuicio reconocer que algunas de las críticas a todos los sectores pueden estar fundamentadas pero es cierto que todos nosotros en una sociedad como la que tenemos fundamentalmente urbana, urbanita el campo español y el campo de la cuenca de negro al que presto normalmente más atención creo que debe hacer ese esfuerzo de comunicación. Y como decía el señor Ariascañete aquí se han tratado quizá los tres aspectos más importantes que creo que aceptan al sector agrario como el principal consumidor del recurso del agua. Esos tres temas que son la agricultura y el cambio climático en su doble dirección la agricultura y la utilización de energías sostenibles y energías renovables y la agricultura también ha habido una ponencia sobre la agricultura y las comunidades de los representantes. Creo que en relación con la agricultura y el cambio climático lo que acabamos de escuchar hay una doble relación entre la agricultura y el cambio climático. La agricultura influye en el cambio climático y en el verso. Hemos oído cómo la agricultura como toda la actividad económica genera una emisión de gases de efecto invernadero lo que contaba el señor Arias Cañete que efectivamente la agencia española es la agencia europea donde el medio ambiente cifra en alrededor de un 10% la emisión que el sector agrario emite de los gases como metano o óxido de litros. Esta reducción de mitigación no está esta reducción de los efectos de los gases de efecto invernadero forma parte del pacto de París por un lado mediante una reducción de los gases liberados a la atmósfera no necesariamente mediante una reducción de producción pero sí mediante una mayor eficiencia es decir una reducción de los gases de efecto invernadero por cada actividad producida y es la eficiencia en la producción de los alimentos y por otro lado como se decía porque el campo o porque la agricultura es un sector que sería capaz de absorber buena parte de esos efectos de la emisión de los gases de efecto invernadero por la vez de una buena gestión del suelo y de los cultivos pero también es cierto es innegable que el cambio climático va a influir en la agricultura fundamentalmente las dos variables fundamentales en la tierra y en el agua un incremento de las temperaturas que estamos sufriendo va a suponer un incremento de la evapotranspiración y desde luego un incremento de las necesidades de riego a cada uno de los cultivos la irregularidad de las precipitaciones va a suponer una reducción de las escorrentías y va a suponer una menor adaptación a las necesidades que pueden ir variando para cada uno de los cultivos en definitiva un proceso de agilificación que es necesario erradicar a través de estrategias de adaptación la modernización de regadíos la tecnificación la diversificación de los regadíos las grandes explotaciones que van a poner todos los huevos en la misma cesta que permitan utilizar determinados motivos que sean más resistentes a determinados momentos de desplacer yo creo que son procesos en los que se han tratado en los que en esa dirección también no solo se plantean las políticas públicas a nivel nacional sino también a nivel comunitario en relación con la economía y la energía creo que con la economía es un imput es un coste también en muchos casos que es necesario reducir también como una reducción de la huella ambiental que el regadío puede mejorar la utilización de las energías renovables esa sostenibilidad energética del regadío es un campo que la guía por desarrollar y que me consta que en esta cuenta hay muchísimos muchísimos representantes del sector del regadío que tiene esta cuestión como una cuestión principal en definitiva estamos en un contorno incierto pero en el que está claro que la agricultura tiene que seguir siendo un sector prioritario pero desde luego tiene que ser sostenible tiene que ser sostenible desde su punto de vista ambiental y tiene que ser también sostenible desde su punto de vista económico en esta transición agrícola aunque al presidente de Fenacore no le gusta mucho la palabra pero creo que en ese proceso de transición en el que nos encontramos no solo desde el punto de vista hídrico sino también desde el punto de vista agrícola creo que la situación de control como decía es cierta se ha hablado aquí del impacto verde europeo hacer en el 2050 de Europa el primer continente neutralmente dentroambientalmente y para eso las nuevas políticas comunitarias van dirigiéndose a las nuevas políticas muchísimo más desde una perspectiva muchísimo más ambiental esa es una situación que en cierta hay que tener en cuenta para la aplicación de políticas tanto a nivel público como a nivel privado pero junto a esta situación de control algo incierta como puede ser la política de la PAC creo que en la cuenca del Ebro en España en general y en la cuenca del Ebro en particular estamos en una situación mejor posicionada en los instantes en el caso se menciona aquí también en el caso de la existencia de infraestructuras hidráulicas en las que es cierto que aunque puedan quedar cosas por hacer pero el nivel de construcción de esas obras es apto afortunadamente se han hecho grandes esfuerzos por parte de la administración española la construcción de esas obras hidráulicas que garantizan como es el caso de esta cuenca la disponibilidad del recurso y desde luego no quiero dejar de tener en cuenta una cuestión que siempre menciono también porque considero prioritaria que es esa cuestión organizacional de la gestión del agua a través de las comunidades de levantes y de las juntas centrales y de usuarios un patrimonio hídrico que probablemente solo se ve en este país y que yo creo que sería muy difícil de gestionar sin la existencia de ese tipo de organizaciones en definitiva en definitiva la eficiencia y la sostenibilidad del regalí pasa también desde luego por aplicar ese tipo de medidas en cada una de nuestras pequeñas formas la cuenca de la cuenca del Meires constituye desde nuestro punto de vista una cuenca identificativa de la margen derecha de la cuenca del Ebro todos somos conscientes de la cuenca del Ebro hay grandes diferencias entre territorios la cuenca la margen izquierda tiene muchísimas más aportaciones de recursos que la margen derecha y desde la confederación hidrográfica queremos prestar especial atención a la sostenibilidad y viabilidad de estas pequeñas cuentas de la margen derecha como es la de la Río Eiles en este caso existen cuestiones que para la confederación son prioritarias desde el punto de vista de gestión como organismo de gestión que es ya lo mencioné el año pasado seguimos empeñados en una serie de cuestiones básicas para esta cuenta que son fundamentalmente garantizar la racionalidad en el uso del agua a través de una nacionalización de los derechos concesionales en muchos casos poco aplicables en la práctica se pretende asimismo una mejora del conocimiento de los consumos y de la utilización de los paudales para poder contribuir a mejorar esa eficiencia en la utilización del agua y desde luego tenemos un problema de tratación con la calidad del agua de algunas de las masas de agua concretamente con la masa de agua del emparo central ya desde hace un par de años estamos intentando con la colaboración de los ajuntamientos afectados y con la comunidad de los comunidades autónomas mejorar la situación de eutroficación del emparo central la mejora de la calidad de las masas de agua constituye sin duda para todos nosotros seamos el usuario que seamos un objetivo prioritario para el cumplimiento de la directiva barco de agua desde ese punto de vista seguimos trabajando y esperamos contar con medidas que permitan a medio y largo plazo mejorar esa situación porque la mejora de la calidad de las masas de agua redunda en beneficio de todos los usos y desde luego también en el uso de entrega simplemente por terminar insisto en que y lo suelo decir a menudo no soy la única persona de una confederación que lo dice y lo he dicho en otras ocasiones cuando las confederaciones construyen una obra hidráulica en una cueca y en general en todas tienen muchas más presiones ya precisamente porque es necesaria su explotación y su gestión no solo hay que construirlas después hay que explotarlas desde ese punto de vista la confederación siempre ha estado en una cueca como esta y espero que esta cueca siempre siga contando con la confederación hidrográfica de Legrón para ir resolviendo poco a poco algunos de los problemas de gestión hídrica que tiene esta cueca no muchos afortunadamente tiene el recurso que no es puro y desde luego debe ir encaminada a la contribución de esa sostenibilidad económica y ambiental del regadío en la cueca del que muchas gracias 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 Gracias.